¿Cómo te va Alex? Bueno, importante resultado el que se termina consiguiendo hoy contra el Club Deportivo Basta Toya, ¿no? Sí, importante el gane, sabiendo que tal vez no tuvimos mucha profundidad, muchas llegadas, pero bueno, al final también rescató que tuvimos la paciencia, la pelota y al final pues cayó el gol y eso es bueno para nosotros. ¿Cuáles son las qualificaciones que se hicieron en el entretiempo? Por ahí, se que le gustó por ahí, ¿tuvo más? Bueno, bien, fue algo de lo que se habló en el mediotiempo también, la verdad, que tenemos que tener más ataque, más profundidad. Los cambios hicieron ese refresco y por dicha lo hicieron bien y uno de ellos fue el que notó, así que la verdad que contentos con los que entraron también. Creo que sí, bien por ellos, sin quitar el mérito de los que habíamos jugado el primer tiempo. Creo que la mentalidad fue ir un poquito más al ataque, ser más atrevidos, se intentó un poquito más y al final pues dio los frutos. ¿Cómo se fue en la primera parte, creo que tuvimos mucha mayor posesión de la pelota y por ahí estuvo atacando un poco más? ¿Eso fue difícil para usted? Y no sé, no sé cuánto estuvo en posesión, tal vez hubo estado parejo, yo sentí que tuvimos bastante en el primer tiempo, no sé. No tuve muchas llegadas de peligro en contra tampoco, pero bueno, al final, al final tuvimos un buen manejo. En el lapso total del partido, eso es bueno, pero sabemos que tenemos que ser más contundentes. ¿En el partido con nuestro atleta independiente, cómo focalizamos el rival teniendo en cuenta la velocidad que tenemos? Rival fuerte, duro, con mucha capacidad, pero bueno, nosotros también con mucha capacidad para poder enfrentarlo y sacar un gane, que al final es un partido clave para buscar la clasificación también. ¿Cuál es el final de los finales que generan estos primeros cuatro partidos que se han ganado en la temporada? Eh, buenos, con resultados positivos, queriendo siempre más, pero buenos al final y a cabo, buenos resultados también.